Su tranquilidad es primero. Entregamos mil patrullas a los 217 municipios y sus juntas auxiliares a través de la estrategia Paz, Seguridad y Justicia por Puebla. Además, para mejorar las acciones de respuesta implementamos la certificación de las policías y el mejoramiento de equipos tácticos. Impulsamos acciones contundentes para tu seguridad y la de tu familia. Se trata de ser un gobierno presente. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. ¡Gracias!